La principal que pretendemos con este campo de voluntariado juvenil, aparte de que los chavales vivan una experiencia única y nueva y conozcan el yacimiento de Cástulo, aquí en Linares, es que comprendan y valoren el trabajo de la arqueología, sobre todo que comprendan, que sepan lo que están haciendo y que con eso consigamos que empiecen a amar y proteger el patrimonio tan rico, no solo de aquí, sino de toda España o todo el mundo, si nos ponemos ambiciosos. Y además, concretamente, todos los años, siempre que hemos venido realizando este tipo de trabajo, nos hemos centrado aquí en el Área 1. Y si ves algunos restos, por ejemplo, esa pequeña taberna, taberna cuando es taberna algo de tienda, esa la excavó hace tres años un campo de trabajo, la anterior, otro campo de trabajo, siempre nos hemos centrado en esta área. La anterior, aquella también. Lo que sigue es la siguiente, ya para acabar, porque también el proyecto Cástulo Sigol 21 lo que pretende es musealizar y proteger esta zona, desde mi punto de vista, una de las más bellas del yacimiento y que merece ser, por acá la redundancia, protegida. Sorprende que vengan aquí con el calor que hace, pero aparte de eso, sí, que es Cástulo, un lanzamiento reconocido a nivel mundial. Tenemos uno de los mejores mosaicos conservados de Europa. Yo creo que nada más que por el mosaico merecería la pena venir aquí a pasar calor. Y aparte de eso, el yacimiento es muy rico. Para aquel que sea profesional, este año contamos con ocho historiadores, barra arqueólogos, es una oportunidad única. Y para aquel que no lo sea, también es una oportunidad única, ya sea para conocer personas o propiamente estar en este yacimiento. Su riqueza es inmensa. Abarcamos un periodo cronológico, o sea, sí, de tres mil años. Es un privilegio estar aquí. Todos los años cambian un poco. Este año son jóvenes, entre 18 y 25 años. Son bastante jóvenes. A mí me sorprende. Ya te he dicho, hay ocho que se dedican a o quieren dedicarse a la arqueología y los demás son de diferentes ramas. Hay músicos, hay programadores, hay... ¿Qué te digo yo? Déjame pensar. Incluso uno que es camarero. O sea, esto no es solo trabajar, es conocer gente. Al fin y al cabo son una especie de vacaciones. Nosotros lo que hacemos, procuramos que esas vacaciones sean todas las menos posibles, aparte de que trabajamos en el propio yacimiento. Porque no olvidemos que además de la parte de arqueología, luego eso, tienen parte de ocio y diversión en la Garza. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Yo en concreto este año lo que vamos a hacer, nos hemos centrado en dos puntos, que es acabar aquella taberna, no sé si la ves allí, que está todo sin excavar, vaciarla, para que ya estén las cuatro hechas. Y este pequeño tocón, que no dio tiempo a acabarlo, es finalizarlo. Bueno, son objetivos muy concretos, no muy ambiciosos, pero tenemos que tener en cuenta que realmente van a estar aquí trabajando ocho días y que la mayoría de ellos no tienen experiencia. Hay que sumarle que tenemos que formarlos y tienen que entender. No pretendemos que trabajen como animales, sino que entiendan lo que hacen. Y eso requiere su tiempo. Así que son objetivos muy concretos, muy humildes, pero creemos que podemos cumplirlos. Ya estuvimos en la primera charla informativa para conocernos, le dimos una explicación por encima. Y hoy, visitabilidad al yacimiento, tienen que ver toda la riqueza, tienen que ver todas las zonas, tenemos que explicárselo todo. Y ya por último, explicarles dónde van a trabajar y lo que van a hacer. Marcelo lo que está haciendo ahora es explicarles lo que es este edificio enorme, este macelo, y viendo las diversas fases de intervenciones previas. Esto no se ha hecho en un día, se ha hecho en muchos, muchos años. Desde las primeras del profesor Blasquez hasta las últimas del proyecto que ha hecho los siglos XXI el año pasado. Hubo el propio plan de empleo joven y mayores de 30, del ayuntamiento de Linares, que fue aquí, mínima. O sea, yo no sé si la gente de Linares es consciente del tesoro que tiene aquí, porque es un tesoro. Si la gente solo se queda con el mosaico, el mosaico es una pequeña muestra de lo que hay aquí, de lo que se puede encontrar. La inversión en todos los dos años de crisis no nos podemos quejar porque hemos estado trabajando. Pero yo considero que se invierte muy poco en cultura, eso a título personal. Si se hiciera un esfuerzo mayor, yo creo que Castro lo tiene aún muchos, muchos secretos y tesoros que revelar. Y de mi punto de vista esto es riqueza para Linares. Esto trae un turismo que antes no existía, seamos sinceros. Y poco a poco, se puede ver con cifras en la mano, va aumentando. No solo por el mosaico, ahora también tenemos la Paleobasílica, el Cristopatena, el León. Eso es progresivo, todos los años se va descubriendo algo. ¿Por qué? Porque se invierte, porque se puede excavar. Y puede que un año no aparezca nada, pero te aseguro que al siguiente seguramente aparezca otra cosa que enriquezca a este conjunto. Porque yo estoy convencido de que está, está. Aquí hay una riqueza inmensa. Y creo que tengo noticias de que en octubre se pretende finalizar esta zona porque su idea, sabiamente, es musealizarla. Musealizarla y protegerla. Y si puedes ver, por circunstancias, y no hay que juzgar, porque eran otros tiempos, se excavaron las termas y se conservaron como se pudieron, pero se puede ver el desgaste propio de la erosión del tiempo, de la lluvia. Esto deberíamos, y aquello también, de protegerlo como se ha protegido el mosaico y como se ha protegido la Paleobasílica. Porque así nos durará muchísimo más tiempo y se agradecerá la sombra. Gracias. 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 Gracias.